El domingo 7 de agosto del 2022 se llevó a cabo el primer recorrido Santiago Apóstol de Natá. Aún quedan muchos detalles que mejorar, pero sin duda alguna fue una grata experiencia donde vimos hermosos paisajes, la actividad económica de la zona y personas dispuestas a dar una milla extra por su país. Acompáñame a esta aventura en Natá de los Caballeros, provincia de Cocle. Me estaré yendo hacia el mirador Lagaita, nos encontramos en Santa Fe, rumbo a la finca El Salto, para dirigirnos hacia Zorá, inicialmente Isleta, y luego viajando hacia la provincia de Danie. Nos encontramos en Puerto Quimba, María Chiquita, provincia de Colón, es el reto del Tife. Brutal, brutal, brutal. El día de hoy estaré juntando en un solo viaje dos cosas de las que me gustan, y es la parte de los paisajes y la parte cultural. Ese es el bus que nos llevará hasta el caño para entonces empezar lo que es la peregrinación. Con el apoyo ciudadano, se logró hacer este primer recorrido del Santiago Apóstol de Natá de los Caballeros. Espero que lo pasen muy bien. Les agradecemos que el primer anillo que vamos a realizar con intención de conseguir que la iglesia de Natá se convierta en Basílica Menor, pues nos acompañen y que esto se va a continuar y lo disfruten. La peregrinación contó con representantes de diferentes provincias del país, como Chiriquí, Colón, Herrera y Panamá. Hay una ruta, que es la ruta que sale en dirección de la frente de esta carretera, donde va el grupo que vino preparado para hacer esta caminata deportiva, bien chévere, mitra, pantalón corto y zapatillas. Pueden ir por este camino, por aquellos que no quieran enlodarse. Pero el otro camino, y es el camino de las bicicletas, y es el camino que se recorre al caballo también. Pero el otro camino, que es el camino nuestro, es el camino de a pie, es el camino a Grecia, es el camino ancestral. Este camino lo pasas por la entrada del sitio ecológico del Caño, que es la necrópolis, verdad? Y luego seguimos en dirección hacia la ruta de los Cañaverales. Como mencionó María Elena Almengor, de la Fundación Turismo de Cocle, se hizo el recorrido pasando por sembradíos de arroz, entre otros cultivos, de fincas privadas como Don Arcelio. Para todo el recorrido se contó con la presencia de policías y Cruz Roja. La orden militar que estaba protegiendo todo lo que era Castilla y Ciudad Real, Andalucía, y se funda en 1578, como les he dicho, y a partir de ese momento damos protección al camino, somos una orden hospitalaria, significa que todo peregrino tenía derecho a comida, albergue y hospital si era necesario. En el caso nos hemos trasladado a Panamá, tenemos representación en distintos países como Bolivia, Perú, México, Francia, Portugal. El objetivo del día de hoy es empezar a peregrinar a la Iglesia de Natal de los Caballeros, de Santiago, para que en un futuro próximo se haga estable y sea considerada basílica menor. Cosa que hoy, a pesar de acoger al Santo Santiago, no lo es. Con un kit de inscripción que incluye una barra, un guineo y un agua, empezaría la marcha de la peregrinación. Bueno, ya empezamos lo que es la peregrinación, se van a hacer varias estaciones, y esta es la ruta como más larga, pero también como ancestral, colonial. Lo que inició en el poblado, el caño, poco a poco nos adentraríamos a los senderos de las fincas, desviándonos del camino hacia el Parque Arqueológico de El Caño. Tras previas lluvias, habría mucho lodo y pozos en la ruta colonial. Hay que hacer una mención especial al único ciclista que cargó su bicicleta y logró el camino. El resto del pelotón renunciaría al trayecto ancestral por las condiciones del terreno. Bueno, ahorita estamos pasando a una finca privada, en lo que es la ruta. Todavía está faltando un buen trecho. Y bueno, creo que esto es una finca de arroz, como nos explicaron. De hecho, se ve en la parte de abajo como especies de laguna, como se pueden ver. Bueno, eso está seco. Pero sí, hay otra donde sí está más llena de agua, así que seguimos. Tocaría cruzar un puente improvisado para pasar el río Hondo, que luego conecta con el río Churubé. Representantes del Valle de Antón cargaban una imagen de San Juan Bautista, patrono de otra orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. A su vez, vimos cultivos de zapallos o aullamas. Estamos llegando ya al área poblada de Margarida. Ya dejando un poco de lado lo que es el fango y el lobo, para empezar ya a tocar asfalto. Ya a ver. Aún lejos del templo, empezaríamos a ver casas en la ya ciudad cabecera, que lleva el mismo nombre del distrito, en Natá. Ahí nos esperarían algunos autos en caso de necesitar asistencia o traslado por cansancio. Ya empiezas a ver como tierra, no asfalto, pero tierra. Ya todos los peregrinos nos reuniríamos para ir hacia la plaza del Monumento de Independencia. Y a unos 20 minutos todavía por caminar para llegar al templo, que sería el punto o destino final. En el recorrido, veríamos la actividad agrícola y ganadera del sitio. Aún no has visto el ascenso al Cerro Marta. Por aquí arriba te dejo el enlace. Bueno, ya pasamos lo que es la plaza donde se celebra, se conmemora la independencia. Y ya estamos dirigiéndonos a lo que es el templo, que se espera al propósito que se convierta en basílica menor lo antes posible. Sin duda alguna, fue una excelente experiencia, incluso siendo la primera edición en donde se deben de tomar en cuenta las sugerencias para mejorar esta peregrinación y convertirla en una tradición cultural. Un motivo más para atraer la atención no solo del local, sino del extranjero, impulsando la economía del lugar y de Panamá en general. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.